Por la parte exterior, Josibel Quinn en el tercero, Samba Quinn trata de progresar desde la cuarta posición en momento cuando están girando la última curva e ingresan a la recta final, la número 3, Gran Amazonas sigue dominando la situación, insiste, All Prospect igualmente, Samba Quinn trata de aproximarse por la parte exterior, se defiende Gran Amazonas, Gran Amazonas en la delantera insiste en los metros finales, Samba Quinn domina Gran Amazonas, Samba Quinn trata de aproximarse sin embargo Gran Amazonas sacó mucha ventaja en la delantera, va adelante Gran Amazonas la número 13, esta no se la gana nadie, va a ganar Gran Amazonas, ganó Gran Amazonas número 3, en el segundo Samba Quinn, en el tercero entra Brown Beauty, en el cuarto All Prospect en el quinto la llego a Munmarín, en el sexto Entre Sueños, en el séptimo lugar Kepler Callan en el octavo Brujilda, en el noveno Go For Son, en el décimo Mar Lady, en el undécimo Woman del Callao, luego en el...